Música Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Hola mi gente, soy el diácono José Camacho y es de gran honor para mí el acompañarles en esta sexta semana de nuestra campaña Conociendo tu Fe Esta semana hablaremos sobre el sacramento de la confesión el cual se le conoce también como la penitencia, la reconciliación el sacramento de la misericordia de Dios Anteriormente yo les hablé sobre el bautizo y uno de los pasajes bíblicos que leímos es el que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículo del 38 al 39 donde dice, Pedro les contestó Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo pues la promesa es para ustedes y para sus hijos ¿Lo recuerdan? En este texto también nos damos cuenta de que con el bautizo quedamos limpios del pecado Algunas personas dicen ¿Pero qué pecado puede tener un bebé recién nacido? Pues bien Si recordamos las palabras del Salmo 51 versículo 7 donde dice Tú ves que malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre Ahí nos damos cuenta de que sí nacemos con pecado La iglesia enseña que nacemos con el pecado original Por eso es por lo que nuestros hijos necesitan ser bautizados tan pronto como sea posible Ahora bien los adultos cometemos pecados personales y por esa razón necesitamos la confesión Pero para muchos esto es algo que simplemente ellos no aceptan La expresión más común es Yo no me confieso con otro hombre igual que yo Yo me confieso con Dios directamente Esta actitud obviamente está errada Primeramente un verdadero discípulo de Jesús debe ser obediente a su Señor quien da el poder a los hombres para que perdonen los pecados en su nombre Y esto es algo que podemos encontrar en la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículos 22 y 23 donde dice Reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen sus pecados quedan perdonados y a quienes se los retengan quedan retenidos También hay otro texto en Mateo capítulo 18 versículo 18 donde dice todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo En otras palabras la confesión no es invento de la iglesia como muchos dicen y no es verdad lo que muchos malinterpretan al decir que la Biblia lo prohíbe todo lo contrario Jesucristo lo instituyó y lo podemos comprobar en la Biblia el Señor Jesús el Señor Jesús es muy claro aquí Él está hablando del poder de perdonar y de no perdonar el pecado no está hablando de que no perdonemos cuando nos ofendamos sino que a algunos o sea a los apóstoles y sus sucesores que son los obispos y los sacerdotes ellos tienen el poder para perdonar el pecado y por supuesto que Jesús que es Dios y lo sabe todo Él sabía que ellos también eran pecadores y aún así le dio este poder ¿por qué? porque Él así lo quiso Él es Dios para ponérselo más claro Jesucristo no dejó celulares para comunicarse directamente con Dios Él dejó sacerdotes otra cosa es que hay muchos hermanitos que malinterpretan un pasaje que hay en Jeremías capítulo 17 versículo 5 ellos utilizan esto para decir que es malo confiar en el hombre y cometen el error de no leer el versículo completo el cual dice así habla Yahvé maldito el que confía en el hombre que busca su apoyo en un mortal y que se aparta su corazón de Yahvé esta última frase y que aparta y que aparta su corazón de Yahvé eso es lo que la Biblia prohíbe en este caso la confesión no es para apartarnos de Dios por el contrario es para acercarnos y unirnos más a Él sin duda que este texto sin el contexto es mal interpretado es importante aclarar que cuando yo recibo la absolución del sacerdote o sea el perdón por mis pecados es el mismo Cristo quien me perdona quiero compartir una historia se cuenta que había un rey que cada año con motivo del aniversario de su reinado le daba la libertad a un preso en su aniversario número 25 el rey quiso ir en persona con su primer ministro y acompañado de su escolta y decidir él mismo cual prisionero iba a liberar cada uno de los encarcelados preparó su discurso de defensa para presentarlo ante el rey pensando que podía ser el agraciado dijo el primero majestad yo soy inocente un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel otro añadió a mí me confundieron con un asesino pero yo jamás he matado a nadie un tercero dijo el juez me condenó injustamente de la misma manera cada uno le expresó al rey la razón por la que debía de recibir el regalo de ser liberado solo había un hombre en un rincón que no se acercó a tratar de persuadir al rey el rey intrigado se le acercó y le preguntó y tú ¿por qué estás aquí? porque maté a un hombre majestad soy un asesino ¿y por qué lo mataste? porque en ese momento me dejé llevar de la violencia y por qué te violentaste porque no tengo dominio sobre mi coraje el rey se tomó unos momentos de silencio mientras meditaba para decidir a quién debería liberar entonces tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar tú sal de la cárcel el primer ministro sorprendido dijo al rey pero majestad ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? respondió el rey precisamente por eso es por lo que lo saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos la pregunta es ¿soy capaz de reconocer mis faltas sinceramente? fíjense que el único pecado que no puede ser perdonados es el que no reconocemos la confesión es un regalo que nos dejó Jesús como le enseña la Biblia y como la iglesia lo ha practicado a lo largo de la historia varios santos y documentos nos dan testimonios sobre la confesión a lo largo de la historia de la iglesia por ejemplo San Ambrosio este fue un santo que existió en el año 395 decía agua y lágrimas no faltan en la iglesia el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia o sea la confesión en el año 430 San Agustín decía que nadie diga cumplo la penitencia secretamente ante Dios acaso se dijo sin motivo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo más específicamente veamos como es que en los primeros años de la vida de la iglesia es que ellos entendieron este sacramento si leemos en hechos capítulo 19 versículo 18 dice muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho o sea los creyentes iban a confesar sus pecados la sagrada escritura dice venían esto significa como desplazarse de un lugar a otro aquí la pregunta clave es a dónde fueron y por qué tenían que ir a otro lugar y no directamente con Dios la respuesta es simple ellos iban buscando a los apóstoles y ahí confesaban sus pecados esto era lo que hacían los verdaderos cristianos de aquel tiempo y esto es lo que hacemos los católicos en el tiempo de hoy todavía también en santiago capítulo 5 versículos del 14 al 16 la biblia nos dice confiesen confiésense unos a otros sus pecados o sea confesar a otros nuestras faltas esto es un mandato y no algo opcional para concluir el evangelio de mateo capítulo 9 versículo del 1 al 8 nos muestra la razón por la cual algunas personas no quieren aceptar algo tan claro que podemos encontrar tan claramente en la biblia escuchemos mateo 9 del 1 al 8 al ver Jesús la fe de esos hombres dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados algunos maestros de la ley pensaron que manera de burlarse de Dios pero Jesús que conocía sus pensamientos les dijo por qué piensan mal que es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda sepan pues que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa el paralítico se levantó y se fue a su casa la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres wow increíble yo no sé ustedes pero ese pasaje cuando yo lo escucho cuando yo lo leo me da gana de aplaudir fíjense que el pasaje dice que la gente sencilla alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres mientras que los supuestos maestros de la ley los fariseos vieron en esto una ofensa para Dios eso es lo mismo que pasa hoy en día la gente sencilla bendice a Dios por haber dado este poder a los hombres mientras que los algunos hermanitos supuestos maestros actuales de la sagrada escritura gritan escandalizado que como un hombre puede perdonar pecado en fin por algo el orgullo es el pecado que Jesús condenó con más intensidad como decía nuestro abuelito no hay peor ciego que aquel que no quiere ver es importante aclarar que el católico debe confesar sus pecados por lo menos una sola vez al año como mínimo es recomendable siempre recibir la santa comunión lo más limpio posible yo les exhorto a que se acerquen a recibir esta medicina para el alma que es reconciliarte con tu Dios haciendo un buen examen de conciencia arrepintiéndose y confesándote para que disfruten de la misericordia de Dios espero que lo que he compartido hoy puedan aprovecharlo en su camino de crecimiento espiritual hasta la próxima semana que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Amén